que puedo decirte te hiciste no mereces ningún perdón que locura qué puñetera locura tío de verdad os lo digo pero todo el lore que tiene por detrás como kratos se enfrenta a sus fantasmas del pasado es tremendo tío tremendo hace hace las paces con su pasado es espectacular es espectacular lo que valhalla nos va a enseñar esa buena carta es a que se perdone el mismo ahora sí ahora sí ya se perdonó el mismo lo que pasa es que se escuchaba a mi madre no 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 ¡Cory! Pudieron habernos cobrado 10, 15, 20 dólares por este DLC y hubiera valido cada maldito perro centavo. Esta madre es una joya. Esta madre ya era para mí quizás mi juego favorito empatado con la primera parte y después de esto lo voy a seguir jugando, Valhalla. Es la misma pose que tiene en el mural de Faye. En el mural que nos topábamos cada vez que entrábamos a Valhalla. La misma pose con el hacha aquí. ¿Y ahora se va a sentar él? Aprender a vivir contigo mismo. ¿Quién es perfecto, maníacos? Nadie. ¡Ah, qué buena, maníacos! ¡Qué buena! Me encantó. ¡Me encantó! ¡Aplausos! Oigan, qué buen epílogo, qué buen epílogo. Esta parte valió la pena todo. El de ver si verdaderamente Kratos estaba listo para aceptarse a sí mismo, poder vivir en paz con sus fantasmas. A partir de ahora veré a Kratos como eso, maníacos, como el dios, el dios de la esperanza. De que cuando aún lo has perdido, aparentemente todo, puedes levantar y seguir luchando. ¡Guau! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Otro aplauso! ¡Oh, my God! Nosotros de jóvenes. Me voy a callar, me voy a callar. ¡Oh! Nuestro trono ahora. Eres más que eso, somos más que eso. Esto está siendo cine auténtico. Necesito tres cigarros, tío. ¡Qué pasada de DLC! ¡Qué regalo para la vista y para todo! ¡Qué desarrollo de personaje! ¡Qué evolución de ser un hack and slash! ¡Mata, mata a Zeus! ¡Qué guapo las ejecuciones! ¡Qué sangría en todo el juego! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Sé mejor! ¡La sangre y la venganza no es todo lo que eres! ¡Qué historia, tío! Kratos, hijo. Muchas gracias, Santa Mónica, por este regalo, ¿eh? ¿Qué puedo decirle a ti? ¿Que eres más que eso? ¿Has siempre sido más que lo que otros veían? ¡Oh! ¡Granos! ¡Oh, Dios mío! 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 Oh, man, es que puta belleza ¡Ah, la verga, el dios de la guerra! Esta madre es cine, güey Eso es increíble Wow Bro, this game is Oh, he's gonna take the throne, bro Man, this is a free DLC You gotta be kidding me ¿Qué dices? Qué cara, tío Mejor performance de 2022 Christopher Jets Su mejor interpretación Es para un DLC Del año siguiente 2023 Un DLC gratuito Esta ha sido la mejor interpretación Hasta ahora de Kratos El diálogo interno más largo que ha tenido Y ha sido increíble, tío Con el putísimo trono Del dios de la guerra That was free They gave that to us For free Christopher Judge Absolutely killed That last scene Oh, my gosh Joder 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 Lo vi ¿Lo vieron? Uf, alta foto, amigo Ahora sí Ahora sí Se merece el trono Ya es sabio, boludo Ahora sí Papurris Esta es la mini Gente Este es su goti Del 2022 Porque el mío, sí Elden Ring Agarrame en la pija Oh, my God Oh, my God I can't answer to you And selfish But you are more than that You have always been more than what others saw You are more than that Wow Wow Oh, my God Wow For free, by the way Oh, my goodness ¿Qué puedo decirte? Wow Wow Dios Qué desarrollo Qué joyita nos ha regalado Santa Monica Studios, man Qué mejor regalo de Navidad que esto, bro Ha sido increíble Me ha gustado Fue muy, 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 muy bonito Me ha encantado este DLC, ¿eh? Un DLC de los buenos De los que quedan en la historia, muchachos Y hoy Hemos vivido esta hermosa historia Oh, it's yourself No way Okay Sure Oh, remember how it felt To take that throne You became There is no forgiving you You chose You are more than that Damn, dude Young Kratos That model looks so good Cool That was awesome I loved that That was sweet, dude ¡Hostia! ¿Qué puedo decirte? Eres más Que eso Estoy temblando ahora mismo, chaval Me está recorriendo un frío por el cuerpo Que no es ni medio normal La marca del pecho, tío Las cadenas tal ¡Guau! ¡Hermano! Qué Puta Burrada Un DLC De la nada Con todo este feeling Todo este lore Esperaba un cierre Para Kratos, coño Y por fin, tío Este pavo Va a poder Puto descansar, tío Oh Grease Kratos What can I say to you? You are more than that Oh Kratos really is There's more than that No 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 ¡Qué hermoso! ¡Ay, increíble! ¡Fue este DLC! O sea, hay que estar claro que la historia estuvo potente para hacer un DLC gratis. Santa Mónica luciéndose como siempre. Dios de la esperanza. ¡Ay, qué bonito! What can I say to you? God damn. Genuinely speechless. That was beautiful, bro. I felt like that ending was better than the main game's ending. Overcoming your past demons, man. Becoming a better person because of it. Y egoísta. Wow. Siempre fuiste más que lo que veían los demás. Cuando dijeron que este DLC iba a ser gratis y el tráiler solo era un road like, literalmente. Dije, pues, estará bien. Es gratis, además. No me puedo quejar. Luego ves esto y digo, güey, nos acaban de dar literalmente un pedazo de historia extra. Todo esto ya hace God of War Ragnarok completo. Solo por esta parte del final, genuinamente creo que God of War Ragnarok es superior a God of War 2018. Una caricia a la nostalgia de cada jugador. No, 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 no. No, no. No, no, no. Damn. i remember what my headphones unplugged oh 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 look at him oh that it did not look at him bro this is they know what they're doing give you bro look at cradles becoming the elven lord oh man oh brother oh no way you have always been more than others saw you are more than that oh wow okay we're done wow i did not expect oh that was good that was good i liked it i liked it a lot most deserving person to sit on that throne and become a goddess is cradles now what is it what can i say to you you lost everything and everyone you became there is no forgiving you you have always been more than what others saw you are more than that not i No, 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 no. My ears hurt you. I don't want to keep crying, dude. God of hope. And Faye, what are you also at? You're welcome. I'm not. I'm not. You're welcome. Gracias.